Pensar que pudimos ser tan felices Pensar que pudimos querernos tanto más No llores Pedro Estrada ¿Y qué? Pensar que pudimos ser muy felices Pensar que pudimos querernos tanto más Solo son engaños, puras ilusiones De tantas promesas, qué triste final Solo son engaños, puras ilusiones De tantas promesas, qué triste final Tú y yo soñamos puras ilusiones De ellas nos quedan tristes de realidad Porque nuestra suerte era escrita ya En el triste libro de la adversidad Porque nuestra suerte era escrita ya En el triste libro de la adversidad Para que te acuerdes que hizo buenos tiempos Francisco Estrada Pedro Estrada Mercedes Ares Tú y yo soñamos puras ilusiones De ellas nos quedan tristes de realidad Porque nuestra suerte era escrita ya En el triste libro de la adversidad Porque nuestra suerte es En el triste libro de la adversidad Si ha de ser para tu bien Ya no hay más vueltas que dar Vete donde te parezca y que Dios vene por ti La gloria es de lo bueno y ojalá que sea así Mientras yo sufrí para descolorar lo que Dios bendí Vamos Sililo López Macario Jorge Sin llorar Padrito Bandarén Y Elsa Moreno ¡Gracias por ver el video!